Esta es otra de las rutas que cubre el transporte adaptado del sistema estatal DIF, su punto final es justo aquí en el centro de rehabilitación Teletón, fue pensada en niños, jóvenes y adultos que llegan a la ciudad de Puebla provenientes de diversas comunidades del estado, por ello su trayecto inicia al interior de la Capu, recorre todo bulevar norte, bulevar del niño poblano y la vía Tlizcayot para finalmente llegar al Teletón, a sus 3 añitos de edad Sergio es uno de los cientos de beneficiados con esta ruta, nació con el meningocele roto, no puede caminar y tiene hidrocefalia, por lo que cada semana su papi lo lleva a rehabilitación al Teletón, provenientes de una alejada comunidad de la Sierra Negra de Puebla. Nos hacemos de 4 horas y media a 5 horas de viaje para llegar al Teletón en Puebla, hacemos lo imposible de llegar a sus terapias de mi hijo, nos estamos levantando a veces de 2 de la mañana para empezar a viajar, llegamos a la Capu como a las 6, 7 de la mañana. Don Eugenio asegura que antes de que existiera esta ruta del CEDIF, tenía que lidiar con la inconsciencia de los choferes del transporte público, o bien gastar en taxis, para poder llevar al pequeño Sergio a rehabilitación. Es una gran ayuda porque ahora gastamos un poco menos, nos ahorramos un aproximado de 200, 300 pesos, un transporte seguro, vamos cómodos más que nada para mi hijo. Pero no solo poblanos se benefician con estas rutas, Doña Marisela llega desde Tlaxcala para llevar a su pequeño Luis a rehabilitación, también al Teletón. Nos favoreció muchísimo el camión porque nosotros de por sí bajábamos en la Capu, entonces ya lo tomamos y ya venimos directo, sin necesidad ya de volver a transbordar otro camión. Es un gran apoyo para todas las mamás que venimos porque es llegar seguros a nuestro destino con nuestros niños, para que puedan recibir su terapia, vienen descansados, no vienen acalorados. Además de esta ruta, existe otra que inicia en Casa de Ángeles, con paradas en Boulevard Atlixco, esquina calle Francisco Villa, el Hospital del Niño Poblano, Centro Comercial Angelópolis, IMSS Agua Azul, Avenida Margaritas y la 11 Sur, Mercado Independencia, 105 Poniente, esquina 11 Sur, Hospital del Sur, Loma Bella en la lateral del periférico, prolongación de la 16 de septiembre entre 103 y 105 Poniente, lo mismo que entre la 97 y 95 Poniente. En Loma Linda también hace paradas sobre el Boulevard Las Torres, esquina Concalanzas, al igual que con Boulevard Balsequillo, en Avenida Río Papagayo entre San Claudio y Camino Real, el Circuito Juan Pablo II entre Hacienda Cocoyoc y De Balvanera, lo mismo que en la esquina de la 40 Sur. De igual forma, estos camiones paran en Camino Real al Batán, esquina con calle Nezahualcóyotl y finalmente al interior del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF. Hay un punto que es, digamos, como base, que está en la 11 Sur, donde hacen cruce estas rutas a modo de poder transbordar de una a otra para acercarse lo más que puedan, ya sea a donde viven o al lugar ya sea de trabajo o para sus consultas. Finalmente, la última ruta existente va justo de la estación DIF en Margaritas y la 11 Sur al Hospital Norte. Sus paradas son sobre la Avenida Sur en la 47, 31 y 9 Poniente, también hace parada en Casa del Agüe, la diagonal esquina Héroes de Nakosari, Sam's Club Capu, lo mismo que al interior de la Central de Autobuses de Puebla, la carretera federal a Tlaxcala, esquina Las Huertas, 102 Poniente, esquina Cerrada Norte, prolongación de la 5 Norte, esquina 98 Poniente y finalmente en el Hospital Norte. Los choferes sí se esperan a que suba uno, a que se siente uno, son más amables, se les agradece mucho que sí toman en cuenta a nuestros hijos, más que nada, piensan mucho en los discapacitados. Pero no solo se trata de las rutas existentes en la capital poblana, recientemente el CEDIF reforzó la flotilla de vehículos adaptados en todo el estado. Que pueden trasladar a cuatro personas con alguna discapacidad y sus familiares, esto da un total de ocho, o algunos otros que son más pequeños que solo son para una silla de ruedas. Sin embargo, sirven para trasladar a cualquier persona con discapacidad. Más de 59 millones de pesos, lo que se ha invertido en 104 unidades que se tienen a la fecha, por supuesto, esto ha sido a lo largo de lo que va de la administración. Para hacer uso de estos vehículos adaptados, lo mismo que para la red de transporte de la capital poblana, lo único que tiene que hacer es presentar la credencia nacional de discapacidad. Recuerde que el servicio es totalmente gratuito. Con imágenes de Delfino en Olasco, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.